En la vagina, normalmente, sobre todo en etapas de fertilidad, es decir, pasada la pubertad, cuando viene la primera menstruación hasta la menopausia, suele ser un pH más bien ácido. Sí que puede ir variando por las fases del ciclo, pero claro, siempre hay que tenerlo controlado. Por eso este tipo de cuidados íntimos puede, no neutralizar, pero sí ayudar a que ese pH sea el que tiene que ser. Entonces, ¿qué son los factores que pueden, a lo mejor, dañar ese pH? Pues son muchos, desde la alimentación, tóxicos, mala higiene, depilación, tratamientos hormonales. Hay millones de cosas, entonces es muy importante que, si a lo mejor tenemos factores externos que alteren ese pH, pues que lo entendemos controlar con este tipo de cuidados íntimos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.